Hola a todos, bueno como saben la situación en Tierra Santa está mal, está muy mal nosotros estamos bien, tanto los padres como las hermanas de todas las misiones de las que están en Tierra Santa, tanto en Palestina como en Israel por circunstancias ajenas a mi voluntad me tomó por sorpresa y estoy afuera estoy en Belén, estoy en otra parte de Palestina a unos 80 kilómetros de la franja de Gaza en la franja está el padre Yusuf, también en nuestra congregación, las servidoras y las otras religiosas la comunidad cristiana está bien en Gaza, pero bueno, está sufriendo lo que está sufriendo toda la población la situación, como decíamos, está muy muy mal nunca hemos visto, no obstante que desgraciadamente tenemos experiencia en guerras en distintas guerras, nunca hemos visto algo de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que desgraciadamente puede llegar a pasar la parroquia siempre es un refugio espiritual, no solamente espiritual, sino moral y físico para todo quien lo necesita y es así que además en estos momentos de prueba ya hay unas 11 familias cristianas que están en la parroquia y estamos preparando otra de las escuelas para poder recibir más refugiados están directamente organizándolo y bueno, es un poco difícil yo a la distancia igual sigo en contacto y viendo todo lo que se puede hacer en la parroquia se ha convertido en un campo de refugiados entonces las hermanas del padre Yusuf están en contacto no solamente con los que están ahí sino con los que necesitan, algún enfermo, alguien que necesita comida la situación está muy mal porque no hay electricidad de manera permanente ya comenzó el conflicto, así que están racionando lo que se pueda el dice del motor para las cosas esenciales, para cargar las baterías rezar por la paz no es algo imaginario, es algo necesario es la fuerza que mueve no solamente el corazón de Dios sino que por la gracia de Dios toca las almas y lo que es imposible para los seres humanos como sería ahora quizás frenar de un momento a otro todo esto, Dios sí lo pueda hacer, lo pueda conceder al mismo tiempo todos los que pueden trabajar por la paz a fin de ser llamados hijos de Dios tenemos que trabajar por la paz tratando de difundir de buen modo el mensaje del evangelio, el evangelio de luz, de justicia, de paz y tratando cada uno en lo suyo de ayudar en lo que se pueda desgraciadamente hay miles de víctimas hay porcientos tanto en la parte palestina como en la parte israelí se cuentan las víctimas mortales pero después hay miles de heridos y gente que ha perdido sus casas, etc. la situación es muy difícil les pedimos oraciones y implorando a Nuestra Señora del Rosario la Virgen Nuestra Señora de la Paz que conceda la paz a esta tierra bendita donde vio nacer a su Hijo vivir, morir y resucitar que la esperanza no se muera y quedamos en contacto que Dios los bendiga y desgraciadamente y desgraciadamente